bien amigos hoy quiero mostrarles este árbol que ha sido reproducido por el método de estaca como pueden ver son pequeños árboles de limón que he podido realizar este método después de dos meses ya estoy viendo los resultados aquí tengo algunas estacas como pueden observar ya tienen floración ya están floreciendo acabo de ponerlos un lugar un poco con más luz porque hay que mantenerlos a la sombra pero aquí está el resultado bien aquí quiero mostrarles también este árbol de limón peruano que ya está con sus botones florales como pueden observar aquí ya está haciendo sus produciendo sus botones florales está pequeño está en un recipiente como pueden observar y aquí pues va a ser la primera cosecha de este limón peruano